Que bonito corre el agua, desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, gotados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otro caso Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz y lo te ando Parece que dio tu pelo por donde quiera que yo ando De las nubes can gotitas se juntan y crece el río Por unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mío